La temporada de lluvia trae consigo la proliferación de hongos. En esta temporada es cuando las esporas que están ahí germinan y aprovechan toda esa materia orgánica para alimentarse. Pero no todos son para el consumo humano. En Amozoc, una persona perdió la vida y tres de sus familiares fueron internados en el Hospital General del Norte debido a una severa intoxicación por consumo de hongos. El que va del año hemos tenido ya 12 intoxicaciones por consumo de hongos. De estas 12 intoxicaciones ya hay una defunción. Lo que atlaban como hongo silvestre es un hongo que tiene una forma, un capuchón alargado, blanco. Es un hongo muy común en la región y es el que llegamos a encontrar en los mercados. En esta parte del país tenemos aproximadamente unas 6 especies de hongos venenosos y cerca de 110 especies de hongos comestibles. No existe un patrón para diferenciar este hongo si se come y este no. Hay dos tipos de hongos, los cultivados como los champiñones y las setas y los silvestres, que son cortados en el monte. Estos últimos pueden resultar peligrosos. ¿Cómo sabe que es champiñón y no otro tipo de hongo? Pues no sé, solo lo vengo, lo compro y hasta ahorita como no me ha hecho daño, pues lo sigo consumiendo. ¿Aquí cómo podemos darnos cuenta que si son hongos comestibles? Porque, por ejemplo, este, si lo abres acá, es blanco y cuando son malos se hacen de color, se ponen verdes o negros o rojos. ¿Y esos no son comestibles? Esos no son comestibles, esos son malos. Cada persona que compre hongo debe de echarle un pedazo de ajo de los grandes, quemárselo, se lo queme. Este hongo que se pone morado, entonces no sirve. Se ponen negros, morados. Hay mucho hongo bueno, hay mucho hongo bueno, pero hay que conocerlo. Existen muchos mitos tradicionales para diferenciarlos, ya sea cocinarlos con ajo o con una moneda de plata y si el ajo se pone negro o la moneda se pone negra, es venenoso. Esto es un mito porque pasa con hongos comestibles y no pasa con hongos venenosos. No existe una regla para identificar un hongo como tal. Los primeros síntomas de intoxicación por consumo de hongos venenosos son vómito, dolor abdominal, diarrea, sudoración, pérdida de conocimiento y alteración hepática. Con imágenes de José Luis Cortés, Cintia Coleote, Azteca Noticias.